¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Oigan, en esta ocasión les traigo un video más de Shane, que bueno, yo sé que este tipo de video les gusta mucho. Y bueno, aunque estos videos a mi bolsillo no le gustan tanto, la verdad disfruto mucho al hacerlos. Pero bueno, ya a este punto creo que todos deberíamos ir a la página de Shane para decirle que colabore con nosotros. Pero bueno, para no hacer este video más largo, vamos a comenzar. Oye, como siempre, rápidamente les cuento sobre el envío. El pedido me llegó básicamente en dos semanas, esto fue un pedido estándar. Y me he dado cuenta que últimamente en Shane traen muchas promociones con los envíos. Como por ejemplo, compra 100 pesos y el envío es gratis, entonces se me hace súper cool. Vamos a empezar. Lo primero que tengo por aquí son unos tenis, amigos. Como siempre les he platicado, los tenis de Shane me gustan mucho. Porque se me hacen que son unos precios bastante accesibles. Todavía más si le aplicas pues los puntos, los descuentos y todo eso te salen súper bien. Les muestro más o menos por aquí cómo es que se ven. Obviamente la caja siempre llega un poco aplastada. Pero bueno, hasta ahorita los tenis nunca les ha pasado nada. Estos tenis no son para mí, así que les mentiría qué números son. Pero en pantalla van a estar viendo la talla en la que los pedí. Pero sí, algo más o menos así es como se ven los tenis. Me estoy percatando por aquí que vienen un poquito manchados. No sé si van a alcanzar a apreciar por aquí. Pero bueno, espero que ahorita con un trapillo se lo pueda limpiar. Pero sí, como les platico la calidad de los tenis que maneja Shane. Me gusta porque pues obviamente es una calidad como de unos tenis de marca. Pero si tú utilizas unos tenis más como genéricos. Esto la verdad la calidad es bastante buena. Obviamente no me atrevo a compararlos con unos tenis de marca. Porque sé que en esto vamos a diferir muchísimo. Pero bueno, yo personalmente casi no compro tenis de marcas originales. La verdad con los de Shane o tiendas de ropa me ha ido bastante bien en cuestión a calidad. Y sobre todo en la comodidad. Yo no siento como mucha diferencia entre unos tenis muy costosos y unos más económicos. Amigo, que me gusten, me queden y me sienta a gusto. Con eso está más que suficiente. Y bueno, lo siguiente que tengo por acá es un cinturón. Que bueno, ese punto andaba hace tiempo buscando un cinto. Pero ya había comprado uno. Que ahí lo tengo por acá, ese lo estuve comprando en Coppel. Ese me gusta porque es como de dos caras o de doble vista. Entonces, para no desviarnos del tema. Lo que yo quería era un cinto que tuviera una hebilla. Pues algo diferente o que fuera un poquito llamativa. Para cuando utilizar una camisa fajada pues también fuera como parte del outfit. Y bueno, estuve viendo este Shane que... Voy a ver si me rompo la bolsa. Que ok, la calidad está pues buena. La verdad, el cinto es... Como siempre me hago bolas. La calidad de la tira o de esta cosa. La verdad no me gusta tanto. Que bueno que tengo este ahorita para poder hacer una comparación. Este sí siente más como de goma o esponja. Pero bueno, con el tiempo les iré actualizando en historias cómo se va desgastando esto. Pero bueno, lo que hizo que me comprara este cinturón es esta hebilla de esta serpiente. Que oigan, la verdad se ve bastante bien. La hebilla no sé si va a escuchar, pero... Si es de metal. Y como pueden ver por aquí trae este cosito para que te lo puedas ajustar a tu medida. Pero sí espero que por aquí puedan darse un poquito de idea de la diferencia de la calidad de ambos cintos. Este tampoco no es nada costoso. La verdad me costó menos de 200 pesos. Pero miren, por la parte de atrás así es como se ve el de Shane. Entonces bueno, no sé qué tan notorio sea por ahí la diferencia en los materiales. Pero bueno, sí les puedo decir que el de Shane la verdad no me gusta tanto la calidad de esta parte del cinto. La hebilla de la serpiente, eso sí me ha gustado bastante. Pero bueno, considerando el precio de este cinturón la verdad está bastante bien. Y más que nada porque pues solamente lo voy a utilizar como para ciertos outfits muy específicos. No es como que lo voy a utilizar del diario, entonces pues espero que me vaya a funcionar. Y oiga, no sé qué tengo con las serpientes. Que no sé si recordarán que hace un tiempo también había pedido un anillo de serpiente. Y curiosamente la serpiente es el animal al que más le tengo miedo o fobia. Pero no sé, siento que en cuestión de decoración o accesorios se ven bastante bien. Tengo por acá una pulsera o una pulsera de serpiente también. Oiga, bueno, antes de enseñársela de cercas. Yo sé que les he dicho que no he tenido muy buena experiencia con los accesorios de Shane. Y esto es totalmente cierto. Tengo todavía muchos por ahí que ya se echaron a perder, pero pues no quiero tirarlos. Pero bueno, me llamó mucho la atención que esta decía que estaba como bañada en oro o algo por el estilo. Y la verdad, a comparación de muchos de los accesorios de Shane, esta sí tenía el precio pues un poquito más elevado. Entonces sí espero que sea una muy buena calidad o más que nada que no se vaya a pintar muy fácil o con el tiempo. Pero si a primeras impresiones sí se siente como de metal, se siente gruesa y pesadilla. Y el diseño y el color de esta está súper bonito. Realmente la pintura dorada se ve bastante bien. Y bueno, estoy batiendo por aquí un poquito para que enfoque la cámara. Pero sí, así es como se ve la serpiente. Espero que por ahí puedan apreciar un poquito mejor de lo que son los detalles de la pieza. Pero sí, como les comentaba, esta comparación de otros accesorios de la marca sí es un poquito más elevada en precio. Obviamente no está súper cara, pero pues con estos costos sí espero que me vaya a durar un poquito más. Y oigan, bueno, déjenmela pongo. Que no me cae la mano. ¿Cómo se pone esto? Bueno, sí debería estarla estirando o abriendo yo porque luego se puede formar. Pero de otra forma no hay manera de que esto me entre en la mano. Y ok, algo más o menos así es como se ve ya puesta la serpiente. La verdad me gusta, siento que le va a dar un toque bastante interesante a mis looks. De nueva cuenta, espero que me vaya a durar porque si no va a ser un completo fraude. Y bueno, me la voy a dejar puesta porque no la quiero estar desamoldando tanto. Y ok, lo siguiente que tengo por acá es bastante simple. Es un case para celular. Los cases de Shen yo siempre se los vivo recomendando. Porque honestamente la calidad es bastante buena. Si tú como yo compras tus cases en los mercaditos o en los tianguis. O en los puestecitos que están afuera de los Oriana, de Walmart. La calidad de las fundas de Shen es exactamente la misma. Ya si tú compras como fundas de diseñador o super fancy. Ahí sí no te puedo decir que tanta sea la diferencia. Porque jamás he comprado una de esas. Pero si de nueva cuenta, a esas que les menciono la calidad es básicamente la misma. Que bueno, es bien sabido que todas las fundas que venden ese tipo de personas. También las compran por mayoreo y también vienen de China. Por eso es que los materiales son exactamente los mismos. Pero bueno, este tampoco es para mí. Pero igual se las muestro. Esta es completamente transparente. Y es como un material de goma bastante delgadito. Pero que trae esos cositos aquí. No sé que también esté enfocando la cámara. Los cuales hacen que si se llega a caer el teléfono, pues tenga un poquito de soporte. Pero sí, la verdad, la funda de Shen es algo que 100% la recomiendo. Porque hasta el día de hoy no he tenido ninguna decepción con ella. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Oigan, yo también extraño pedir ropa de Shen. Pero pues creo que no sería correcto estar comprando ropa. Si ya bastantes marcas muy generosamente nos mandan sus prendas para que las probemos. Y pues obviamente eso también me afectaría el bolsillo. Pero bueno, si les gustaría que colaboremos con Shen, pues por ahí ayúdenme por favor a mandarles, no sé, en sus redes sociales. Comentarles o etiquetarles mi cuenta para que me vean. Igual yo de mi parte voy a estar intentando contactarlos para ver si podemos arreglar por ahí una colaboración. Porque yo sé que este tipo de videos a ustedes les gusta bastante. Pero bueno, yo les invito a que suscriban al canal, es completamente gratis. Y yo les agradecería un montón si deciden que arse por estos rumbos. Cualquier duda o sugerencia me la pueden poner en los comentarios, ya saben. Pero bueno, para este video más largo de lo que ya quedó. Yo los veo muy pronto en un siguiente video. Cuídense un montón, muchísimas gracias por ver este. Y ya, bye.